Nada de esperarte porque el domingo me juro y no me presento a la iglesia En vano tú me andas helando con esa muchacha del fronte A brichos que me están llevando, yo quiero casarme contigo No puedo esperar por más tiempo porque tú pones el peligro De una vez quiero que tú vengas, baña mi brazo que te espero Julita ya solo espera para hacernos preguntar los dos Si en verdad queremos casarnos, entonces mañana nos casa Trae tus papeles solitas para que te cases conmigo Primero pasamos por civil y luego pasamos por la iglesia En vano tú me andas helando con esa muchacha del fronte A brichos que me están llevando, yo quiero casarme contigo No puedo esperar por más tiempo porque tú pones el peligro De una vez quiero que tú vengas, baña mi brazo que te espero Julita ya solo espera para hacernos preguntar los dos Si en verdad queremos casarnos, entonces mañana nos casa Trae tus papeles solitas para que te cases conmigo Primero pasamos por civil y luego pasamos por la iglesia